La Guardia Civil de la Comandancia Guadalajara ha detenido en la Comunidad de Madrid a una persona como presunta autora de un delito de estafa por la compra de un vehículo. Pasado 20 de febrero, un ciudadano denunció en dependencias de la Guardia Civil del Casar haber sido víctima de una estafa, ya que acordó la venta de su turismo con una persona por un precio de 20.000 euros y solo recibió en concepto de señal 1.900 euros, incumpliendo por tanto el contrato de compra-venta al que llegaron en su día. El Grupo Roca de la Comandancia de la Guardia Civil de Guadalajara se hizo cargo de la investigación y fruto de las indagaciones practicadas localizó y procedió a la detención en Madrid del presunto estafador. El vehículo en cuestión fue localizado por los agentes en una casa de compra-venta de vehículos en la provincia de Llorona y fue entregado a su legítimo propietario. La Guardia Civil instruyó diligencias por la detención de una persona de 48 años de edad y de nacionalidad española como presunto autor de un delito de estafa.